Este martes se estrenó Isla Paraíso, la nueva teleserie vespertina de Mega, que busca reencantar al público que perdieron en dicho horario tras la tibia recepción que tuvo y si fuera rico. Su primer capítulo consiguió su objetivo y logró triplicar a la competencia en rating, ya que después de todo contaba con los elementos necesarios para llamar la atención de los telespectadores, el piso que le dejaba el final de la otra producción, hermosos paisajes, un elenco conocido y actores y actrices guapos. Sin embargo, la historia se convirtió en el punto más débil, pues para los televidentes fue fácil reconocer elementos de otras destacadas producciones e incluso personajes de la época dorada de TVN. En resumen, Isla Paraíso cuenta la historia de Carolina, una mujer que es involucrada en una estafa por su marido, parece que ya escuchamos esta historia antes no, por lo que le pide a su hermana monja que la ayude a esconderse de la policía. Así es como toma el lugar de ella en un viaje a una isla donde solo viven hombres. Junto a un grupo de mujeres llega al lugar sin saber el trabajo que haría su hermana allí o conocer prácticas básicas de los religiosos como por ejemplo dar las gracias antes de comer. La fiera uno de los comentarios que más se repitió a lo largo del primer capítulo de la producción, fueron las semejanzas con la fiera, la recordada teleserie de TVN protagonizada por Claudia de Girolamo y Francisco Reyes, aunque con los papeles invertidos. En Isla Paraíso su protagonista, Oscar León, en la piel de Francisco Melo, es uraño y odia a las mujeres, lo que recuerda a Catalina Chamorro, de Girolamo, quien odiaba a los hombres y prefería vivir alejada y sola. Se espera que las cosas cambien cuando León comience a entablar lazos con el personaje de Volpato, a quien incluso amenazó con un arma, una de dos. Es tonta o anda buscando un balazo, le dijo. Una gran diferencia con lo que fue la historia creada por Vicente Sabatini y Víctor Carrasco, es que a pesar de la cercanía de la isla con Chiloé, sus habitantes no contaban no la tradicional entonación de los lugareños que fue una característica en la fiera. La teleserie, donde también participaba Paola Volpato, contaba la historia de un pueblo donde solo vivían mujeres y que se revolucionaba con cada hombre que llegaba de visita al pueblo. En Isla Paraíso, es posible identificar un personaje en particular de aquella producción. Rosalía Gallegos, Magdalena Müller, la nueva enfermera del pueblo recuerda mucho al rol que tuvo Yuyuniz Navas como Ricarda Patiño, una mujer de armas tomar que no se achica ante ningún hombre, incluso su look tiene un aire al de Patiño. Estúpido Cupido, cambio de hábito también es innegable ver las semejanzas que hay entre la, falsa monja, de Volpato con Guppy y Goldberg en la película Cambio de hábito, donde una mujer buscada por la policía se escondía en un convento. Con personalidades extrovertidas, ambas intentan adaptarse a su papel, pero como no logran hacerlo, terminan haciendo las cosas a su forma, lo que finalmente resulta bien. Cabe mencionar que los televidentes también hicieron un paralelo entre Carolina y la hermana Angélica de Estúpido Cupido, más recordada como la, monja en moto. Ambas capaces de enfrentarse a personajes obtusos y rígidos para conseguir lo que creen correcto. Su Cupida y como olvidar el nuevo rol de Carmen Disa Gutiérrez como Gloria Domínguez, una mujer que no ha trabajado un día en su vida y que sobrepretecha a su hija Angelina, Dayana Amigo, a quien incluso ella trata de fea. Gloria parece ser la versión adulta de la recordada Olguita Marina de su Cupida, una mujer desocupada que cada cierto tiempo sentía ahogos, y tenía que dejar el pueblo para salir de viaje, dejando en depresión a su esposo segundo, que intentaba quitarse la vida cada vez que ella se iba. Pituca sin Lucas la nueva teleserie también reutilizó la historia de la estafa del marido que dejó a la esposa en una situación precaria y que la obligó a dejar atrás sus lujos para poder sobrellevar la situación, tal como ocurrió en Pituca sin Lucas. Atiqueras de esta nota